Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada se considera que la oposición manifestada desde hace meses a una medida que parecía inminente ha dado sus frutos con la creación de la nueva sociedad pública para el canal. Asimismo creen que supone un triunfo de las iniciativas legislativas populares o del referéndum popular del 4 de marzo. El Partido Popular local a través de su portavoz Manuel Molina asegura que es un convenio que beneficia a todos y habla de congelación de la salida a bolsa por la mala situación económica. Es un momento pésimo para hacer cualquier capitalización, puesto que sabemos que sacar al mercado, sacar acciones a bolsa no sería adecuado. Desde el Gobierno local de PSOE y Izquierda Unida han mostrado su intención de seguir defendiendo la titularidad pública del agua, destacando que el convenio tiene luces y sombras. Teresa Fernández asegura que estarán vigilantes respecto al futuro del canal y el alcalde Manuel Robles ha hecho un llamamiento para que todos los ayuntamientos se comprometan a no vender sus acciones en el futuro. Muy pendientes de esta sociedad, evidentemente, porque no nos fiamos demasiado de lo que pueda venir dentro de unos meses, sobre todo cuando las declaraciones del vicepresidente es que en momento de crisis no se vende bien. Un llamamiento a todos los ayuntamientos madrileños que van a formar parte del accionariado para que se pueda suscribir en el marco de la Federación Madrileña de Municipios un acuerdo donde los ayuntamientos se comprometan a no vender las acciones que nos corresponde en esa nueva sociedad. Con el nuevo modelo del canal Isabel II, los ayuntamientos dispondrán del 20% de sus acciones y participarán de sus dividendos, mientras que el Ejecutivo Autonómico conservará el otro 80%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!